Este es el primer reporte informativo. Llevamos 4 kilómetros y medio, porque no nos dejaron entrar en la camioneta caminando. ¿Nos faltan? ¿Cuántos nos faltan, pueblo? Trece. Trece. ¿Cuántos son en total? Diecinueve. Diecinueve. ¿Cuántos llevamos, Abraham? Cuatro y medio. Bien, entonces. Cuatro y medio vamos a tomar. Y está encalada, ¿eh? No sabemos si vamos a terminar los diecisiete. Pero el plan es hasta donde encontremos nieve. ¿Ya te cansaste, Abraham? Sí, ya vamos. Bueno. Toño. ¿Qué se siente andar sin Daniel? No, pues siempre otro más desmadre. Una liberación espiritual. Porque Daniel va a ver esta grabación. ¿No te da miedo? No, ya me grabaste, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo. Ya me lo llegamos, mira, es hasta allá arriba. De aquí ya se alcanza a ver Ciudad Guzmán. Ah, esa que se ve allá, hasta el fondo. Es Ciudad Guzmán, mira. Te lo juro. Estoy haciendo un acercamiento para la cámara. Esa es Ciudad Guzmán, lo que se ve hasta el fondo. Llegale, me abran. Y vamos a ver en el segundo reporte, a ver dónde vamos, ¿eh? No les garantizamos llegar a la nieve, pero... A ver qué pasa. Chabuelote, ya pinche piñote. Cámara. Pasadísimo de verga, cabrón. Gracias.